Partidos de Junior cerraron la primera semana del torneo Intercola en el 2016. Empate de y de vuelta entre el Colegio Americano y el Instituto Damacy. Luego de dos tiempos de 20 minutos, el marcador entre Hockies y Leones culminó 3 por 3. Juan José Canales destacó con dos goles. Estar más atentos atrás y proteger los tiros de Legos. El Centro Educativo Camino Real vino de atrás y derrotó dos tantos a uno al Colegio América A. Los piruelos de la victoria los elaboró Jesús Saucedo. Muy bonito porque ir perdiendo uno cero y dar la vuelta se siente muy bonito. El Colegio Intercanadiense le pasó por encima al Colegio María del Rosario y lo goleó 8 por 2. Los líderes del Inter fueron Ari Benítez y Rodrigo Soto, con par de anotaciones cada uno. El Colegio Humboldt no tuvo piedad y le metió 2 al Instituto del Bosque. Jugador del partido para el equipo alemán fue Federico Muñoz, con 7 pepinos. El Colegio Británico Wisdom sorprendió en su debut y venció 7 tantos a uno al Colegio América B. Carlos Martínez se echó a hombros al equipo con sus cuatro pirulos de la tabla. Practicar mucho y cubrir los espacios. El Instituto Andes se estrenó con el pie derecho y vapuleó 7 por 1 al Centro Escolar Manuel Espinosa Iglesias. Un hat-trick de Patricio Fernández ayudó a los albeazules a tener 3 puntos. El toque, o sea, nos falta más toque. ¿Por qué? Porque siempre no nos estamos organizando bien y nos metemos todos por la pelota. El Colegio Ángeles elevó el vuelo. Los querubines vencieron 4 goles a 2 al Centro Escolar Gregorio de Gante. Juan Pablo Guevara aportó en 3 ocasiones para el equipo azul. Nos costó trabajo al principio, pero lo resolvimos al final. ¿Cómo lo resolvieron? Pues trabajando duro. El Instituto México Estrellas del Sur se llevó a los reflectores. Esto al derrotar 5 por 1 al Colegio Benavent. Rafael Cabañas, Salvador Landaverde, Juan Rendón y José Rodríguez marcaron los goles para los rojos. Tuvimos ocasiones buenas, pero las fallamos y unas las metimos. El Sench sufrió, aunque pudo vencer por la mínima la Escuela Calete Vicente Suárez. Esto por un marcador de 3 a 2. Pablo Guerrero, Alan Sánchez y Karol Hernández convirtieron en la victoria de los Aguilut. Lo que nos valió el triunfo es que participamos en equipo, la tocamos. José Manuel Cervantes y Antonio Pineda en las imágenes. Luis Alfredo Palacios, Azteca Epo.